Quien cuida en mí Quien cuida tu garganta adolorida Quien cuida el sueño del sueño que tuviste Quien te ruega que sueñes por favor Quien sueña a estas alturas con un mundo mejor Quien vive como tú para alcanzarlo Y cuando incluso a ti se te espante la voz Quien te estará esperando en un abrazo Te doy una canción con alas Sabiendo de antemano que no puede volar Te entrego una canción por la fuerza de tu voz Y las ganas que tengo de cantar Quien goza a miño mío De tus días de sol Y aguanta firmemente el agua cero Quien besará tus ojos Quien sanará el dolor De tantos pasos dados en silencio Te doy una canción con alas Sabiendo de antemano que no sabe volar Te entrego esta canción por la fuerza de tu voz Y las ganas que tengo de cantar Te entrego una canción alas Sabiendo de antemano que no sabe volar Sabiendo de antemano que no puede volar Te entrego esta canción por la urgencia de tu voz Y las ganas que tengo de cantar Te entrego esta canción por la fuerza de tu voz Y las ganas que tengo de cantar Te entrego esta canción por la fuerza de tu voz Y las ganas que tengo de cantar Te entrego esta canción por la fuerza de tu voz